...y esta tarde damos la bienvenida a Francisco Esteve, catedrático, director de la Cátedra Miguel Hernández de la Universidad Miguel Hernández, que está aquí para presentarnos pues este libro, este nuevo volumen que ha publicado Miguel Hernández de la A a la Z. Desde nuestra humildad también queremos reivindicar el granito de arena que hemos puesto en esta conmemoración. Y nos ha parecido una muy buena manera de cerrar esta programación de actos dedicados al centenario a Miguel Hernández la presentación de este libro, Miguel Hernández de la A a la Z. Y bueno, les dejo ya con nuestros invitados. Bueno, le escuchamos. Primero hablará Aiton Larradio. Adelante Aiton. Bueno, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a la librería 80 mundos por la hospitalidad y por acoger esta presentación. que no es la primera vez que yo afortunadamente estoy aquí. Ya se presentó en su momento el mundo especial de antropos dedicado a Miguel Hernández. Y es para mí un honor estar aquí y hablar de Miguel Hernández. Bueno, presentar el libro de Paco Esteve o presentar a Paco Esteve es bastante, creo que es ocioso. Todo el mundo conoce su historia armandiana, no solamente como impulsor de la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, que preside desde hace ya décadas, sino esencialmente porque, más allá de la Asociación, hizo una gran labor ya en los años 70, en el año 76, como impulsor de la obra poética completa que publicó Zero Fix. Y que dio a conocer, después de la muerte de Franco, la obra del poeta. También porque, de alguna forma, es el alma nacer de la senda del poeta que, desde el año 98, va recorriendo los diversos lugares armandianos y, esencialmente, aquellos dedicados a la figura del poeta, con gran éxito en este año y con dos ediciones. A parte de esto, sí que existía una especie de esta guía, como García Lorca, en Machado incluso, y, sin embargo, el Miguel Hernández le daría esa carencia. Entonces, me vi yo mismo la necesidad de cubrir esta necesidad elaborando este libro, que, como muy bien he dicho Héctor, me ha llevado muchos años de recopilación de datos, de elaboración de fichas y, así todo, pues, hay todavía ciertas lagunas, ciertas correcciones que yo agradezco a todos los que las han hecho y los que la harán para, en una próxima edición, ir mejorando esta obra. Se trata de un libro, como dicen los latinos, infieri, es decir, un libro que se está haciendo, un libro que no dejará nunca de hacerse porque, nuevamente, van descubriéndose datos, van apareciendo nuevos personajes, nuevos lugares, etc., relacionados con la vida y la obra de Miguel Hernández, que habrá que ir incorporando, evidentemente. Este libro intenta ser una guía, intenta ser un diccionario, lo que ahora se diría, en términos informáticos, una Wikipedia, una especie de Wikipedia, en la que vamos recogiendo todos los autores, todos los personajes, todos los lugares, obras relacionadas con la vida y la obra de Miguel Hernández. Debo decir también que no ha sido de gran utilidad el trabajo inicial que he encontrado en la web de la Fundación, donde existe realmente también un apartado que se llama Coetáneos y otro apartado de Hernándeanos, en donde me ha sido de gran utilidad acercarme a esos datos y aportar a partir de ahí los que yo podía relacionar y podía crear yo por mi propia trabajo. Es el soneto 23 del radio que no cesa. Como el toro nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado por un hierro infernal en mi costado y por galón en la híble con mi fruto. Como el toro lo encuentra diminuto, todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado. Como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me quedo con el castigo, la lengua en el corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada. Como el toro burlado, como el toro. . . . Gracias por ver el video.